A ganar la de campeones, llegaron de Houston, Texas Hasta el carril El Coyote, pa' clasificar las bestias Seis mil dólares de importe Y así se abrieron las puertas Desde la cuadra Macías, desembarcaron al turco Cuatro carreras traía, de un perdidor más uno Cristo Foro les decía Despejaremos el triunfo No me pierdan las trampas Tryon pa' clasificar Y de esa cuadra Alcina Filo lo viene a cuidar Javier Hernández lo guía Con la intención de ganar Al jugar la primer tercia Muy cerradito se puso Muchos perdieron su apuesta El requesón fue el segundo El último fue el guitarras A los picos ganó el turco Maturiti en su final También se llevó el trofeo Contra el calibre cincuenta También le ganó al regreso En Ciudad New Caney, Texas Muchos testigos lo vieron Su triunfo están festejando En el rancho La Viznaga Grisoforo anda contento Cerquita de Matehuala Al turco está preparando Por si otro sayo le salta Muchos días Más con el que dice